Al igual que la magia, la realidad es una ilusión. Cada mañana cuando abrimos los ojos, vemos un mundo lleno de formas, de colores, de olores, de personas. Un mundo que no existe realmente. Una ilusión creada por nuestro cerebro. Primera lección, lo que vemos es el significado que nuestro cerebro le da a la información, no la información en sí. ¿Y a qué me refiero con información? A distintas longitudes de onda que vienen del espectro electromagnético y que cuando llegan a nuestros ojos, el cerebro inmediatamente nos las pinta y nos da la ilusión de un color. Además, si esos colores los ordenamos de cierta forma, obtenemos algo como una bandera. Y así vemos como la información sin sentido de un momento a otro se llena de significado. Cada mañana, cuando nos miramos al espejo, lo que estamos viendo realmente es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Pero esa percepción depende de sólo una cosa. Nuestro pasado. Nuestro pasado evolutivo como especie. No podemos percibir nada que nos haya servido para poder evolucionar como especie. Que nos haya podido servir para sobrevivir como especie. Nuestro pasado cultural. Como vimos ahorita, si cogemos unos colores y los ponemos de cierta forma, tenemos una bandera. Y por esa bandera podemos crear hasta una guerra. Pero sobre todo nuestro pasado personal. Cada uno de ustedes se va a llevar a una conclusión muy diferente de esta charla. Independientemente de que la información que esté llegando a sus oídos sea la misma. Segunda lección. Lo que percibimos en cada momento es lo que crea nuestra ilusión de realidad. Y esa ilusión de realidad es algo muy grande. O sea, si decimos que la realidad es una ilusión, para todos es algo muy grande. Pero como científicos no podemos simplemente sentarnos, cruzar los dedos y esperar que nos crean. Debemos crear diferentes experimentos para poder avalar esas hipótesis. Y en mi caso, ese experimento llegó de golpe. Literalmente por un golpe en la cabeza. Caí por accidente de un cuarto piso. E imaginen mi cabeza rebotando contra el pavimento. Trauma cráneo encefálico severo. Estado de coma profundo. Mientras estuve en coma, no había nada. Es como cuando te anestesian o cuando duermes profundo que cierras los ojos y desapareces. Nada. Tercera lección. El ser consciente de existir, de ser tú o de ser yo, también es una creación cerebral. Dos semanas después desperté del coma. Y cuando abrí los ojos me di cuenta que algo había cambiado. Agua o café. Cebolla o manzana. No había diferencia. Imagínense un mundo con un solo olor y un solo sabor para todo. Un mundo en el que la sal y el azúcar son lo mismo. Esa era mi realidad. Y mientras me estaba acostumbrando a esa realidad nueva, llegaron de nuevo olores a pan, a flores, a perros. Pero no eran igual que antes. De nuevo, algo había cambiado en la percepción de mi realidad. Los panes olían rojos. Las flores eran con tono naranjas. Los perros eran y siguen siendo azules. El neurocirujano que me operó me comentó que este fenómeno se denomina sinestesia. Y se refiere a la mezcla de dos o más sentidos. El Dr. Ramachandran, profesor de la Universidad de California, reporta que la prevalencia a nivel mundial de este fenómeno es del 3%. Yo parecía loco. Imagínense en un mundo en donde el viento está lleno de colores. Y esa percepción, en primera persona, fue la que me llevó a querer investigar sobre el sistema nervioso. No solo en el Homo sapiens, sino en las demás especies animales. Y me di cuenta que, bajo el microscopio, no somos tan diferentes. Que conservamos una similitud estructural. Es decir, las neuronas de un calamar son exactamente las mismas que las neuronas de un ser humano. Igual que un ratón. Caí en cuenta que los animales generan su propia realidad según sus necesidades. Y es así como, por ejemplo, una tortuga puede captar los campos magnéticos de la tierra para ecolocalizarse. O una abeja puede captar la luz ultravioleta de las flores para captar dónde está el polen. O por ejemplo, los murciélagos y los delfines ecolocalizarse. Cuarta lección. Cada cerebro crea su propia realidad, subjetiva, personal. La neurociencia de la percepción no es una búsqueda filosófica. Es una búsqueda científica de saber quiénes somos. Qué es ser humano. Y esa experiencia de ser tú o de ser yo, emergen de un cerebro predictivo que se anticipa en todo momento a la muerte. Si vemos un ejemplo en donde cogemos dos depredadores que tienen el mismo color, el mismo tono, y lo situamos en dos contextos diferentes, el cerebro inmediatamente va a crear una nueva imagen. Un contraste para que podamos ver al depredador y movernos en consecuencia antes de que nos coma. Yo soy un ejemplo de cómo en mi realidad, por un accidente, el mundo tiene colores. El aire está lleno de colores. Pero no solo un accidente puede cambiar nuestra forma de experimentar la vida. También lo hacen nuestras creencias, nuestras historias, nuestros sesgos, nuestros hábitos. Que crean memorias. Es decir, un pasado que el cerebro usa para sobrevivir. Tu cerebro no está hecho para pensar, ni para sentir, ni siquiera para saber que es real. Está hecho para que nos podamos mover por el mundo de forma inteligente. Todo lo demás, las percepciones, las emociones, los mismos pensamientos, son simplemente actos premotores que nos ayudan a guiar los movimientos del organismo. Quinta lección. Podemos crear nuevos pasados para crear nuevos futuros. La invitación, por tanto, es a que apreciemos nuestra vida con un poco más de humildad y un poco menos de certeza. Que creemos realidades ricas en aprendizaje, en innovación, en tolerancia, en comunicación. Pero sobre todo que impacten nuestra vida profesional y nuestra vida y nuestra experiencia personal. ¿Se imaginan ustedes cómo sería el mundo si aceptamos que existe más de una realidad? Gracias. 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 Gracias.